Hola amigos que tal, bienvenidos una vez más a su canal, soy Ferchito en esta ocasión amigos les vamos a enseñar como se prepara una deliciosa crepa ya sea para disfrutar en su casita o para negocio esta receta les va a ayudar muchísimo, o más bien esta manera de prepararla lo primero que vamos a hacer es aplicar tantita mantequilla en nuestro comal el comal tiene que estar bien caliente si es para negocio nosotros les recomendamos tener siempre encendido su comal para que cuando vengan las personas a pedir sus crepas no les cueste trabajo esperar a que se caliente su comal sino siempre tenerlo ya caliente una vez que ya hemos aplicado la mantequilla vamos a echar nuestra medida de masa nosotros por lo general ocupamos un poquito más de una cucharada de esos cucharones que ustedes ven que son hondos y con nuestro palito, con nuestra palita que es de madera y esta siempre la tenemos remojada en agua para que nos sea más fácil extender la masa de la crepa si no les queda muy bien a la primera no se preocupen una vez que se dobla la crepa ya queda bonita ustedes van a ver como recomendaciones les recomendamos tener siempre la masa fría y el comal bien caliente ya una vez que ustedes le echen mantequilla al comal esta mantequilla le va a dar un buen sabor a su masa de su crepa y aparte va a evitar que se pegue al comal entonces retiramos con nuestra espátula los bordes si es que se desparramó un poquito del borde lo limpiamos con la espátula para que cuando ustedes hagan el doblez por la mitad no queden pedazos pegados en la orilla y se vaya a romper nuestra circunferencia de la masa el tiempo que van a esperar ustedes para saber si ya está cocida su masa depende de que tan caliente esté el sartén por lo general se empieza a ver que nuestra masa ya se ve un poquito dorada por debajo si tienen una duda con su misma espátula con la que van a doblarla pueden levantarla tantito a manera de ver si ya está cocida otra manera de saber que tu masa ya está cocida es porque las orillas se empiezan a despegar solitas de tu comal ya la levantamos tantito y te vas a dar cuenta de que ya está lista para doblar hay que tener en cuenta de que el sartén tiene que estar bien caliente pero tampoco exageradamente caliente porque si no va a ser difícil que tú puedas darle la circunferencia a tu masa una vez que ya la hemos doblado por la mitad vamos a acomodarla para que quede a la mitad del sartén y te sea más fácil trabajarla nosotros esta la vamos a hacer de nutella con fresa y van a ver que bonita va a quedar nosotros aquí en el negocio tratamos de echarle siempre ingredientes originales por ejemplo si ustedes le echan la crema de avellanas pero que es de la marca nutella va a agarrar un mejor sabor pero bueno ahí ya es opcional ustedes van a decidir a nosotros nos gusta mucho como saben con nutella original luego la fresa ya rebanada la empezamos a acomodar de esta manera nosotros solo le echamos ingrediente a la mitad de la crepa a manera de que cuando hagamos el doblez todo el ingrediente quede al centro con esta cantidad de nutella es más que suficiente para que sepa buenísima la crepa ya que ya hemos puesto todo el ingrediente en nuestra crepa vamos a hacer el primer doblez agarramos una esquina y la doblamos y luego doblamos la siguiente nuestra crepa ya está lista para servir si este video te gustó amigos no olvides suscribirte deja like, comparte si te gusta como te quedó la crepa por favor suscríbete y tal vez más adelante compartamos como se hace la masa de la crepa vamos a hacer la crepa